Una semana más aquí estamos para contarte lo que nos esperan en los nuevos capítulos de Violeta como el mar. Llegamos a los episodios 6 y 7 que veremos este miércoles 9 de agosto. Recuerda suscribirte para no perderte nada y tienes resúmenes de capítulos anteriores en el canal. Así esta semana vemos como sentimentalmente distantes, Francesco Demir con Farah y Violeta Vitale con Raniero, los dos se encuentran para investigar un nuevo caso. Un hombre que fue víctima de un conductor que se da la fuga. Sin embargo, detrás de este evento podría esconderse una verdad mucho más compleja. Francesco se da cuenta de que Farah se estaba aprovechando de él y lo estaba descarriando al involucrarlo en un caso, por lo que la arresta y le dice que no quiere volver a verla nunca más. Mientras tanto, Violeta se encuentra con Francesco después de ver a Raniero con otra mujer. Lo llama para aclararle las cosas y confiarle en la investigación sobre la desaparición de su padre. El periódico atraviesa una grave crisis financiera y Claudia reúne a todo su equipo para darles una triste noticia. Debido a los recortes, la directora tendrá que despedir a uno de sus empleados. La elegida para abandonar la empresa es Tamara, pero el despido coincide con el día de su cumpleaños y Claudia prefiere aplazarlo para no disgustar a la joven. Violeta está muy emocionada. Una vez arreglada las cosas con Raniero, la joven lo tiene todo preparado para marcharse de fin de semana romántico con él, lo que desata un pequeño ataque de celos en Francesco que asegura a su amiga que su novio es muy afortunado por tenerla en su vida. Entre todo este caos sentimental, aparece sin vida la restauradora Luisa Palazzo y Francesco debe investigar la situación. Debido a su enfermedad, Violeta tiene un bloqueo motriz mientras conduce y su coche acaba estrellándose contra otro. Afortunadamente, la periodista solo sufre unos rasguños, pero los médicos le aconsejan que no vuelva a conducir. Mientras tanto, en comisaría, una llamada alerta a Francesco. Farah se ha escapado del centro de acogida y el policía empieza a sospechar que la muchacha ha vuelto a trabajar para la organización de tráfico de personas. ¿Estará en lo cierto? Esto es todo lo que nos espera esta semana en Violeta como el mar. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre, te leemos en comentarios.